Siempre camino flexing por la street, aunque sos de la mitad te ten en mí Era para decirte si... Si nada, si te pinta que hagamos un Bizarrap Session de Cheto Y nada, no sé si mucho para ir, pero quería reservar el número 23 Si se puede, si no, todo bien Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Después de tanto esperar, Biza nos tenía esperando a todos Sale, sale al fin la Session de Paulo Londra La número 23, tantas teorías, tantas cosas que salieron alrededor de todo esto Al fin la tenemos, vamos a empezar Es que díganme que no es todo épico El nombre, él en ese cuarto No ha habido sonido como tal Así hubo la presentación de que es Paulo Londra, esas letras ahí, ya No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Me va, o sea, un poquito ahí como de, no entiendo Porque ahora sí llaman, por qué ahora sí, si antes nadie Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Y Biza ya Es que lo veo tan tranquilito Sí, sí, está canto Un momento Y ahorita va a romper, ¿no? Algo así Va a romper todo, va a romper todo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Pero es que de verdad no puedo así con su tranquilidad Sí, o sea Que se rompa todo Estoy mal nervioso Yo creo, no lo sé O sea, no Una vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando No, no, no ¿Qué fui ese? La verdad que me levanté Creo que nunca me fui Esa Nunca me fui Esa Y nunca se fue Y está aquí Siempre he bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Y por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con el Dijo gordo Soy un gordavaro Me encanta O sea, tiene esta onda de felicidad en el sonido En el sonido Porque Paulito está bien chile Está bien tranqui Demasiado Tilo muy caro Que se come el panorama Con un soto bocado Siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron No es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapo de la casa No, muy bueno Pero es que sigue así como Pero él está tirando Se escucha el ritmo que tiene El flow que está manejando Es distinto a las otras canciones Que habían salido Definitivamente Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Mucho bla, bla, bla Pero no hacen nada Es que veo a Elvisa ya como que más Ya sé Hasta Elvisa está como más Y Pablo así como bien Más hypeado Hasta Elvisa con sus manitos Acá atrás Así Es que escucha su voz como súper bonita En esa parte Esa parte es muy Pablo Londrosa de sus canciones Me encanta Es un corito muy dulcecito Y con poder Que vienen Si ante nadie vino Esperan que yo sea Alguien que saben que no Que no va conmigo Es que lo también La carita que tiene Le mete un poquito A la actuación O sea que se ve Como ese Ese papel Así Claro Ahora que me levanté Puedo decir que volví Es que es esa Y luego también la terminación De la otra Si ahora que me levanté Porque es que nunca me fui O sea ahí está Esos dos A ver vamos otra vez Ok Primera Si Otro verso así Relámpago Rápido Que se va a tirar A ver que más nos va a contar Con dos canciones Todos estaban mencionando Mi nombre Esto quiere decir Que ya desde antes Estaba dicho Que iba a sacar dos canciones Antes de la sesión O sea él ya lo sabía Ya estaba planeado esto Y después Me prometí No bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarme Esto torpe Que tú se quito De nenitos Envidiosos Y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Vean donde te No, no Que hunde con eso Que hunde Ahí está el cambio de sonido Que siempre esperábamos Con el VISA Otro Si, si, si O sea siempre Se vierde todavía más Y un cambio al final Yo creo Siempre va a estar el polémico Paulito Sin igual que roba El panorama Esénico Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primo Pensé que VISA O sea que me iban a enfocar Esa parte de la canción De la Tepoca Ana Luisa Haciendo algo Te da falta como que ese Toquecini Pero que hace picado más flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo No pero es que el sonido Me encanta el sonido Me encanta el sonido Porque está como Esta parte donde rompió me gustó Sí Está como rompiendo más No digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante Sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta como un bocón Que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí Es que También VISA está con todo ahí atrasito Que es la vez que más Más moviendo manita Más de aquí Bueno Quitando la de reciente Que duró nueve minutos No, obvio El ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo El ejemplo El ejemplo va a ser yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Poquito de cortecitos Jugando ahí con el sonido Me encanta Poquito de la edición Yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo A ver Con esta parte del coro Yo quiero preguntar a ustedes ¿Hubiera estado bien Que regresaba con esta sesión? Por lo que hice el coro Pues ahorita que me levanté Es que Volví Volví O sea el volví Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Es que esa parte también Sí, es que esa Te llega al coro Es que te llega al coro Siento que esta es como La primera vez que usted Escuchaba a Paulo En su regreso La verdad O sea lo siento así Un poquito ¿Tú crees? Porque el O sea el combo Lo está cantando Y la historia que está contando Es como No Es definitivamente Mi Paulo Londra Favorito El Paulo Londra No lo había dicho En las otras canciones Nosotros lo habíamos dicho Me falta un Paulo Londra Aquí está O algo Paulo Londra Oiga Quizás es un 33 Era para mí Claro que sí Era para mí Después de tantas teorías La 23 Después de tanto Está que sí Que no Que eso Que el otro Aquí está Aquí está Aquí está No Vino estárgico el sonido Esa imagen Esa imagen Los dos abrazaditos ¿Lo logramos? No ¿Va a llorar o qué? ¿Paulito qué? Hasta yo me da el sentimiento verlo Mira, los ojos Sí, sí, se le vieron los ojos brillosos No ¿Quedan 10 segundos? Ah, no ¿Cómo me la cerro con ese sonido? Con carpa Con carpa Ay, 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 qué cosas Mi corazón Mi cabeza Estoy muy feliz Estoy muy feliz Es que, ajá, es que en ese es como que se siente bonito Más que una parte de que, no, la mejor session por el mejor contenido, el mejor sonido, lo que sea O sea, podrá tener cada quien su perspectiva y sus gustos y lo que sea Es que aquí ya no es onda de gustos, aquí ya siento que es como el sentimiento que trae Sí O sea, la onda, lo que significa, es como todo más sentimental en esta session Y o sea, ¿cómo la terminó ese sonido épico para terminarla? No, ellos están abrazándose, Paolo limpiando, o sea, nada, se fue Sí El final se fue, le pudo haber, o sea, es que le pudo haber metido cualquier sonido, pero es que esa imagen lo hizo todo Cerró con sentimiento, como tenía que cerrar Esos últimos segundos fueron todo Exacto Me encanta, o sea, era literal cerrar con broche de oro La 23 al fin Me encanta, no Exacto Pues nada Eso es todo Eso es todo Felicidades a todos los que tuvieron razón A los que siempre querían que la 23 era de Paolo Exacto Teníamos razón Exacto Y pues nada, eso es todo por el video por la reacción No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les causa a ustedes? Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós